La persona que viene ahora, que espero que esté oyendo esto ya, porque el otro día, la última vez que la he visto, que hace una semana, fue por la carretera en una acción que merecía intervención de la Guardia Civil. ¿Se le cruzó la policía? Bueno, ahora lo voy a contar ahora. Ella hizo una maniobra con el coche, yo iba con otro vehículo y pasó una cosa, que estuvo feísimo. ¿En qué vehículo ibas tú? En un patinete. Y esta persona iba en el coche y me empezó a grabar. Como si fuese yo un lince. Eso está muy mal. Como si fuese, me he encontrado un corzo por Madrid. A mí me lo hacen también, tío. Pero que te lo haga otra famosa. Es que ella ya se lo hacen a ella. Me lo hizo ella a mí. ¿Se me escucha? David, eres un mentiroso, tío. Eso no es verdad. Fue tal cual eso y ya ha pasado más veces. No es verdad, ahora lo cuento. Ya ha pasado. ¿Está aquí? Estoy, estoy. No salgas todavía. Vale, no salgo. Ya me perseguiste con el coche yendo yo en patinete otra vez, ¿eh? Por gran vía hace un par de años, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Pero... Te perseguí porque te quería saludar como buena amiga. ¿Qué dices? Como buena amiga que soy, te perseguí porque te quería saludar. Es una realidad. Pero esta vez no te estaba grabando con el móvil, ¿no? Mientras. ¿Qué dices? Yo no te grabé. Pero fíjate este plano de esta persona que es una estrella y se está viendo plástico. Lo que no te guste que te hagan a ti, no lo hagas tú. Es que claro, es que esta muchacha va totalmente loco. Claro. La presa... A ver, se puede perseguir andando, pero en un coche. En coche y yo en patinete. Dándome las largas ahí. Yo pensaba que era la secreta y era Itana. Un aplauso para ella. ¿Qué tal? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tal? A ver. A ver. Más o menos, más o menos. Gracias. No es verdad, más o menos. Dos veces, ¿eh? Vale, sí. David, es que eres mi amigo, entonces yo te veo por la calle y digo, ¡Ay, David, qué ilusión, le saludo! Pero tú vas ahí todo en el mercado. Yo te imagino con la música de... Yo voy así, efectivamente. Con el himno de España. Y ni caso, ni caso me haces. Yo voy en el patinete. Iba a cantar el del Partido Popular. A ver si tú también resulta que eres adivino y ves el futuro, David. La nueva España. Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. Y de pronto, pitándome, sacando el móvil para grabarme. Pero que no es verdad que yo no saqué el móvil para grabarte. Mi acompañante sacó el móvil para grabarte. Yo no. ¿Dos veces lo has hecho ya? No, no es verdad. Yo no te he grabado y nunca te lo prometo. ¿Por qué te iba a hacer yo eso? Yo qué sé. Sería un poco raro. Bueno, pues es que... No lo hago. Es que fue raro. Es que fue raro. ¿Hoy cómo ha venido? ¿Cómo ha venido? ¿Has tenido algún incidente con la autoridad? ¿A ti es que te tiene que parar la Guardia Civil un día a ti? Sí. No, a ver. Realmente tengo el carnet de hace tres semanas. Entonces... Ah, un momento, un momento. ¿Esto es en serio? Sí, el otro día eran dos semanas. Pero, un momento. Sí, es en serio. Sí. Es que esto hará dos semanas y lo llevabas con el carnet cinco días. Y estabas ya haciendo safari con personas. No, pero porque he hecho muchísimas prácticas. ¿Qué es eso, Miguel? ¿Qué es eso? ¿El qué? Ah, soy yo. Sí, sí, esa persona soy yo. Literalmente. O sea, esto no está pagado. De verdad. Fue para vengarte de esto, ¿no? Literalmente yo salía a hacer prácticas todos los días y pues me perseguían los paparazzis y tenía como paparazzis alrededor y mi profesor me decía es que así no se vale Aitana porque literalmente nadie... Claro, no estamos teniendo problemas con la circulación porque te están escoltando. Literalmente. Y era como, por favor, déjame así a ver si puedo hacer algo. Pero, pero, y cuando luego tenías que hacer maniobras de aparcar y tal, también estaban ahí, ya ellos se bajaban, ¿no?, de la moto y ya tú aparcando. Y hacían alguna foto o lo que sea. Vale. ¿Y cuántas veces, o sea, cuántos exámenes has hecho? Prácticas. ¿El teórico cuánto? No, todo a la primera. A la primera, ¿eh? A la primera. Enhorabuena. Muchas gracias, gracias. Muy bien, ¿eh? ¿Cuántas clases? A la primera después de 120 clases. Yo creo que 110 o así, para bromas. 100 clases. Vale, pero te cuento por qué. 100 clases. Te cuento por qué. Me dijeron que si quería ser ya... Os cuento. Ella instructora, ¿no? Es que yo hacía 3 horas de clases o más, por eso contaba... 100 clases de 3 horas. No, no. Cada clase es una hora, ¿vale? Sí. Entonces yo, durante el día, hacía como 3 o 4 horas seguidas porque yo vivo muy lejos de donde se hace el examen, en Móstoles. Vale. Entonces, claro, yo iba hasta donde se hace el examen, que casi era una hora o más. Vale. Hacía como el examen, una hora allí. ¿Cómo el examen? Las clases. Bueno, sí, como la prueba de examen, sin que fuese el examen todavía. Nunca te había visto hacer el gesto de las comillas de aire, ¿eh? No te pega, ¿eh? No me pega, pues lo hago bastantes. ¿Lo haces, eh? No, pues sí. A ver, ponlo... Perdón, ahora sigues con eso. Pero ponlo... Dilo con algún contexto. Dile, hola, sé conducir muy bien. Oye, pues se me da bastante bien. Perdón, algún día podrías irte a mi copiloto y lo compruebas. Hacemos un día, damos una vuelta. Venga, vale. Pero entonces, 100 horas de clase. Ibas a Móstoles y luego a volver. Sí. Claro, pero ¿cómo ibas hasta Móstoles? Con el coche de prácticas. Ah, vale, vale, vale. Sí, venimos. Ibas a Móstoles, ir y volvieras a tres horas por diez. Sí. Es que al final... Pero con 100 horas de clase te da directamente para rallies, ¿eh? Sí, por eso digo que llevo tres semanas, pero yo considero que ya llevo un poquito más. Vale. ¿Has tenido algún incidente con la autoridad? Que te estaba preguntando antes. ¿Has parado alguna vez? ¿Con la autoridad...? ¿A ti te falta calle? Con la autoridad no. Me han parado alguna vez, me paró una vez... Sí, a mí me falta calle. Me pararon una vez y... ¿Tú sabes dar codazos? ¿Codazos? Que yo hago boxeo. ¿Sabes dar codazos a la cara? Sí. A ver. No, pero no te lo voy a hacer. Pero haz como si lo fueses a hacer, que esto es muy importante, es útil. No, David, es que no me va a salir. Entonces va a ser patético, va a ser una rueda, un meme, luego, y es que no... ¿Pero haz un amago de cómo me darías un codazo? No, no, no. Yo estoy así. ¿Te puedo hacer un amago de cómo te daría un puñetazo? Venga, me defiendo. ¿Qué? Que si me... Si me defiendo. ¡Ay, qué guay! Oye, estáis... Se casan, se casan dos. ¿Ya se casa? Estas dos, las dos minions. ¿Cuándo os casáis? Ah, pensaba que os casabais juntas. Ah, vale, vale. Ya hemos pensado todos, pero... Vale, vale. Vale, vale. A ver. Se agradece que habéis reemplazado Pollos en la Cabeza por Minions, la verdad es que... Pues sí, la verdad. Es más divertido, es más gracioso. ¿Los minions? Sí, más divertido un minion que una polla. Sí. Supongo que sí. En principio. Espera, perdón, antes de seguir contando lo que estabas contando de los codazos. ¿Tú si en algún momento te casases harías despedida de soltera loca? No lo sé. Eso es lo típico que te organizan las amigas, ¿no? Pues depende... Pero a ellas les gusta, ¿eh? Yo no sé. Supongo que me haría gracia, sí. Haría gracia, ¿no? Sí. ¿Y tú? Yo no. ¿Tú no te vas...? ¿Y te vas a casar? Eh, no. Pero si me casase el mes anterior, estaría en casa, tranquilo, mirando por la ventana, pensando en el increíble futuro que me espera. Muy bien. Es muy bonito eso. Es muy bonito. Me parece bien. Eh, perdón, que estabas diciendo lo del puñetazo y los codazos. Vale, pero es que llevo como tacones, bueno, da igual. Vale. Pero quieres... Hago como si te fuese a dar un puñetazo, pero no te lo doy. Sí, puñetazo y luego codazo. O te lo puedo dar aquí para que veas la fuerza. Vale, vale. ¿Pero te lo doy de verdad? Amaga, sí. Amaga la cara. Te tienes que poner así, entonces. Sí, sí. No te voy a amagar la cara. Yo soy un bolsador muy malo que va como un cangrejo. Espera, me voy a quitar la chaqueta. Vale. Voy con todas, ¿eh? Voy. Ojo que hay pelea hoy, ¿eh? Voy. ¿Pero qué haces? La pelea, la pelea. ¿Pero quieres que hagamos una pelea? Venga, pelea. No, pero todavía no estoy tan capacitada. Vale, me amagas a la cabeza y me das en el hombro. Pero, bueno. Ah, cinta, cinta. Vas como aquí, ¡no va! Te amago la cabeza y te doy en el hombro. Eso es. Pero con esta, entonces. ¿Puedo hacer como que te doy con esta? Eso es. Con esta aquí y con el otro directo. Con esta mano tengo menos fuerza. Vale, pues con esta. Con esta aquí es un poco... Está bien, está bien. Joder, me imagino a Elieto Puria contra MacGregor haciendo esto. Oye, ¿me puedes dar con esta mano? No, es que no viene mal. Vale, vale. Dale fuerte y yo cuento a la gente... Hago como que te voy a dar en la cara, pero te doy aquí, ¿no? Eso es. Pero uno, uno, no dos, porque ya me ha dado dos. Vale. Vale. Yo valoraré, porque la gente creo que quiere saber qué tipo de hostias pega Itana. Pero es que entonces no hagamos el amago, directamente te pego una hostia aquí y lo... No, pero con amago... No, digo, es que si no, no me va a salir. Hacer la prueba así, no te voy a dar con eso. Pero para que se vean movimientos, para que se te vea que te manejas. Es que todavía no me manejo. Un poco de movimientos y ¡pam! Es que lleva dos semanas... Llevo, claro, no llevo tato. No llevo tato. Bueno, pero... Ah, tato un poco. Venga, sí, voy a intentarlo. Un par de fintas y luego ¡pam! Aquí. Vale. ¿Este aquí? Hago como que te doy en la cara. Vale, vale. Vale, ¿y ahora? Vale. ¿Otro? A ver, ¿otro? Bueno. Vale. Te voy a matar, ¿eh? No me estoy haciendo tan fuerte. Te podría dar aquí, si quieres. Sí, claro, rodillazo en los huevos. Toma, chaval, a tu casa. A ver, no estaban mal pegados, ¿eh? Le diría un... No, te daría... O sea, ahora no le he hecho bien, la verdad. Si le pegas a un gato, bebé... Nunca jamás haría eso, jamás en mi vida. Digo, ¿a quién podrías vencer con ese puñetazo? ¿A un gato, bebé? Bueno, no, pero a un gato, bebé, no. Pero yo creo que... No, yo creo que podría... O sea, yo creo que podría no ganar una pelea, porque estos bracitos no me dan pa' tanto. Ya. Pero, eh... ¿Asustar a una vieja? No, tampoco. Pero defenderme un poco, puede ser, ¿eh? Defenderme un poco... Tenemos unas... ¿Dónde subestimes? Tenemos una foto de Aitana entrenando a boxeo que hemos conseguido el otro día. Es chulísima. Eh... ¿Quieres sentarte? Venga, sí, estaría bien. Vale, un aplauso para Aitana. Joder, que ha venido. Gracias. Vale, la entrevista. Venga. Vale. Vale. Ponlo de... ¿Cómo se llama el tema? Se llama Las Babies. Las Babies, ponlo. Que la vida es buena, buena. Es que te estás con la casa y... No puedes pensar en la puerta de la escuela. Buenas, es que te estás con la casa y... No puedes pensar en la puerta de la escuela. ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Señor Regalo! Tengo un regalo para ti. La de la despedida de soltera está en su ambiente total con este tema. Es que lo he hecho por eso. Está guapo. Relaciones sexuales. Es una pregunta que se hace aquí a todo el mundo. Sí, pues no tantas. Justamente este último... No tantas. Este último mes, no. Pero porque tú consideras que la gente piensa que son muchas. O sea, el no tantas... El no tantas es que no he visto... Es que te cuento. Que ha habido poco... Ha habido poco. Este último mes ha habido menos. Es que hay veces que no ves a... ¿Sabes? Porque estáis... Sí, sí, claro, claro. No sé. No sé qué te digo. Que vaya a salir luego en las revistas del corazón. Uf, están todos los de la revista Semana así, con el teclado así abierto. Es que, claro. ¿Qué te cuento? Yo te brindaba esta posibilidad porque igual te podía haber servido para despitar a los paparazzi. ¿Cómo decir? Pues es que estoy yendo mucho a follar a un Prado en Asturias. ¿Te imaginas? Me seguirían al Prado en Asturias. ¿Te imaginas? No, no, no. Ni mucho menos. No, eso. De verdad. Este mes he estado más... Tranquila. Pero por lo general me gusta... Por lo general es bastante. No, es verdad, es verdad. No pasa nada. El sexo es una cosa súper divertida, magnífica, maravillosa. No puede ser tabú, ni mucho menos. Pero por eso, si por eso lo preguntamos. Pues sí, por lo general a mí me encanta. Yo feliz, pero este último mes, pues no... Bueno, pero estás contenta. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Sí, es que es... Es que es Diver, es Diver. Súper Diver. Es de divertirse. Es Diver, sí. Es Diver. Tenemos una foto del director de la revista Ola en este momento viendo la entrevista. A ver. No, pero yo respeto mucho el trabajo de todo el mundo. Me hace gracia que se interesan tanto por mi vida personal. Me parece... Pues eso, es que sí, realmente me parece... Haces cosas, claro. Hago cosas, sí, pero... Es que siento que hay gente como muy conocida, mucho más que yo, pero muchísimo más... Que no le siguen tanto. Que no se interesan tanto por su vida amorosa. Y tampoco es... Por ejemplo, Carlas Puyol. El otro día lo dije, pero me va a matar al final. No, por ejemplo, yo qué sé. ¿Quién? Un artista que tú entras en el top 50 ahora mismo en España y lo está mega reventando, que es un crack, que lo conocen... Quevedo. ¿Qué? ¿A Quevedo en realidad? No, no, no. No tengo con quién es. Pero un momento, ¿le estás azuzando los paparazzi a Quevedo? No, 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 no. Se lo estás. De hecho, o sea, de hecho, con él he hablado y me decía, guau, perdón por todo lo que te pasa con lo de los paparazzis, cuando me pasó eso en diciembre, que dije lo de que no viniese la gente a mi casa. Pues ahí me escribieron varios artistas, más majos todos, y Quevedo me lo dijo, me dijo, joder, lo siento mucho, a mí la verdad que me he dejado tranquilo, pues dejadle tranquilo. Y se lo devuelves así, ¿eh? De lo más rastrero. A Quevedo, a Quevedo. No, 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 no. Solo he dicho, he dicho algo muy bueno. He dicho que Quevedo es un crack. Es un fenómeno. Y la verdad que a mí me encanta, me encanta todo lo que hace. Pero eso, está más tranquilo en su vida privada. ¿Qué habré hecho yo? Es que de verdad que lo quiero saber. ¿Qué habré hecho yo? Demasiado tranquilo está Quevedo, tienes toda la razón, ¿eh? Que no... A Quevedo hay que echarle un ojo que algo está haciendo, ¿eh? Que no, que no, eso no, eso no. Hay que enviar paparazzis al... ¿A vosotros o siguen? A ti te siguen, está claro. A mí sí. Sí. Yo pensaba que ya se suavizaría, pero no... Sí. Pero tú ya, a ti, tú ya has explicado toda tu vida. Pues yo ya no sé qué quieren ver. Que me coman el culo ahí en Príncipe Pío o algo. No sé, ya qué. Sí, no sé, ya vosotros no. No, yo sigo a uno, pero no sé a dónde. Cantamos como el principio hasta el estribillo. Yo canto las primeras dos frases y tú luego ya tiras hasta el fin. Ay, Dios mío, pero yo esto... Yo canto los dos primeros. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Es que me podría emocionar con estas canciones. Ay, sí, emocionate, por favor. Por una vez, ¿eh? Es que me emociono porque va de cuando te esfuerzas y no te sales y... Ay, Dios mío. Que empieza, que empieza. When you try... You try your best, but you don't succeed. Para, 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 para. Porque he visto a Miguel con las manos en la cabeza y yo así no me puedo concentrar. Es que... El cabrón este canto dos palabras y hace así. Oh, hostia. Necesito un poco de que me ayudéis, Miguel. Es que... Mira, mira, sacadle, sacadle. Tío, pero con la bonita que es la canción. Es que esto va a ser un asesinato. ¿Y qué quieres? No, que no, hombre. Tampoco... ¿Cómo es el tono? No, perdón, 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 vamos a pensar en positivo. Lo vas a hacer guay. Vale, gracias. Es que... A ver, dime el tono. Pero que lo estabas haciendo bien. When you get what you want... No, espera, que lo vuelvan a poner y entras en... Vale, pero hago un ensayo y luego ya todo el tirón. Pero que lo estabas haciendo bien, yo te digo... When you try your... No, que quieres esperar, que empiece. Espera. A ver, ponedlo. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Ojo, eh. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. Es que no puedo concentrarme con tu cara, es imposible. Dale, dale, Cris. And the tears come string down your face. When you lose something you can't replace. Ojo, eh. Ahora tú. When you love someone, but it goes to waste. Could it be worth? Esta parte es bonita. Tú, tú, tú. Light, no, no. Light will come. You hold me the night. Ah, ahora te has ido de tono, eh. Your bones, but I will try to fix you. Más o menos. Más o menos. Muy bonita, eh. Muy bonita. La has cantado muy bonita, eh. Gracias. Estaba expectante por haber qué hacía. He empezado. Los dos primeros me ha salido bien, eh. Es que ¿sabes lo que creo, David? A ver. Que te haces como el de, quieres hacer la broma y tal, pero en realidad, en realidad, se te da bien. No muy bien. Bueno. Pero eso le da bien. A ver, tenemos unas imágenes de Chris Martin cuando ha visto mi segunda intervención. Estaba en casa abierta. Estaba en casa abierta.